Los 5 mejores tripodes para televisión, comparación y guía de compra. He comprado el Bontek Soporte Televisión Ruedas para mi televisor de 55 pulgadas. Estoy muy contento con la calidad del producto. Está hecho de materiales de alta calidad y es muy resistente. El soporte es muy fácil de montar y ajustar, y me permite mover mi televisor fácilmente de un lado a otro. Además, el estante para portátil es una gran ventaja. Me permite tener una computadora portátil cerca de mi televisor para ver películas y series. El soporte también es muy seguro, y puede soportar hasta 25 kilos. Recomiendo este soporte a todos aquellos que buscan una solución segura y duradera para su televisor. Acabo de comprar el carro de televisión móvil con ruedas para pantallas planas barra televisores curvos LED de 2360' y estoy muy contento con la compra. El carro es muy robusto y soporta hasta 40 Kg. El ajuste de altura es muy sencillo, y la besa máxima es de 400 x 400 mm. Me encanta que el carro sea móvil, así puedo mover el televisor a donde quiera que vaya. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi sala de estar. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este carro a cualquiera que busque un soporte para televisor. He comprado el Bontech soporte televisión pie de trípode para mi televisión de 60 pulgadas y estoy muy contento con el resultado. El montaje fue sencillo y el soporte se siente muy robusto. Me encanta que pueda ajustar la altura, girar la pantalla y ajustar la inclinación para una mejor visión. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que esté buscando un soporte para su televisión. Recientemente compré el WorldLift soporte de trípode para televisión y estoy muy contento con mi compra. El producto es de excelente calidad, y es perfecto para mi televisor de 32 pulgadas. Me encanta que sea ajustable y giratorio para que pueda ver la pantalla desde cualquier ángulo. El soporte es muy resistente y soporta hasta 35 kilos, lo que es una gran ventaja. Además, el diseño es moderno y me encanta el color blanco. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que esté buscando un soporte de trípode para televisión. He comprado recientemente el soporte de suelo para televisor superior Electronics Subst 012. Estoy muy contento con mi compra. El soporte es muy robusto y estable, y es perfecto para mi televisor de 42 a 70. El montaje fue muy sencillo y rápido, y los soportes de montaje VESA de 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400 y 600x400 se ajustan perfectamente a mi televisor. El diseño es elegante y moderno, y el soporte se ajusta a cualquier decoración. Estoy muy satisfecho con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.